El cruce del Ejército de los Andes contó con un poco más de 5.000 hombres, cerca de 10.000 mulas y menos de 2.000 caballos y se realizó por seis pasos cordillaranos, dos columnas principales, la columna principal por la ruta de Ospallata y la columna principal por la ruta de los Patos de Mendoza, cuatro columnas llamadas Expediciones Auxiliares. Expedición Auxiliar de La Rioja Copiapó por el paso de Comecaballos La Rioja, Expedición Auxiliar a Coquimbo por el paso de Guana San Juan, Expedición Auxiliar a San Gabriel por el paso del Portillo Sur de Mendoza y Expedición Auxiliar a Talca por el paso del Planchón Sur de Mendoza. Previamente, en el año 1816, la provincia de La Rioja contaba con un nuevo gobernador, el Teniente Coronel Benito Martínez, nombrando a instancias de San Martín, bajo cuyas órdenes sirvió en el Ejército del Norte. De esta manera, garantizaba así un gobernador totalmente identificado con sus planes militares, a fin de asegurar la máxima cooperación de la provincia. Con estos planes, La Rioja desempeñaría un rol imprescindible. Por ello, era necesaria la presencia de Martínez, quien dio orden al comandante de armas en la Capitanía de Famatina, Nicolás Dávila, de tener preparados y listos 12 escuadrones de milicias, formando un total de 120 para el 15 de enero de 1817. Y al mismo tiempo, ordenó al comandante de los llanos, don Fulgencio Peñalosa, que realizara igual tarea en su región de Balanzán. Se aristaron 200 milicianos llanistas, que llegaron a Chilecito, poniéndose a la orden del comandante Dávila. Belgrano envió desde Tucumán al Teniente Coronel Doctor Francisco Celada, con 12 soldados de líneas veteranos, para sumar la experiencia militar de la que carecían los milicianos riojanos, ya que estos eran abrieros, labriegos, mineros, paquianos o rastreadores. La expedición auxiliar Celada Dávila, realizó el camino de marcha indicado por Dávila, partiendo desde Huandacol, tomando por la quebrada del Zapallar, pasando por diferentes puestos, atravesando ríos y valles hacia el norte, hasta pasar finalmente por la quebrada del arroyo Come Caballos, y alcanzar el paso del mismo nombre, a 4.400 metros de altura. El 12 de febrero de 1817, las fuerzas de Dávila cumplían exitosamente con la misión encomendada, coincidiendo con el triunfo de las fuerzas de San Martín en la histórica Batalla de Chacabuco.